A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. Soy el chévere risueño, líder público mimado, pero advierto ten cuidado, porque soy puertorriqueño. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. El conde se inspira otra vez, para que siga gozando, yo quiero verte bailando, con la cintura y los pies. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. De los salones del cimarrón, de los salones del cielo, me mandaron a buscar, porque Dios tenía anhelo, en oírme improvisar. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, yo sigo bisón. Yo sigo, yo sigo, sigo bisón, sabrosón, con con, que sigo bisón, que reto son mamás. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. Yo soy moreno, yo no lo niego, pero debo y sin complejo. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. Pero qué rico, qué lindo bailan todos, el guaguanco, que reto son. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase. Pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. Pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. Pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. Pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. A mí me dicen macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo bisón. Pase lo que pase, sigo bisón. Y el piano de New Jersey ¡Llegaron las máquinas! 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 Gracias.